Se tiró un extra, venga, 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 venga Se fueron, se fueron, quedan 8, quedan... Quedan 8, 20 y somos 3 grupos, vengan pa'ca Vengan allá atrás, vengan allá adelante, 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 adelante Ya ganamos esta, yo creo que la ganamos Vengan pa'ca atrás, vengan pa'ca atrás, vengan pa'ca atrás, vengan Todito, vengan pa'ca atrás Vengan allá atrás, necesitan bala, necesitan bala No, bueno, busca la, busca Cúrame, cúrame, yo les digo ahorita, ahí miro gente por acá Espérense, que ellos van a venir para donde nosotros, los vamos a matar Son 2 grupos, 7 gente, quedan 2 gente nada más Ah, son 2 maricunes, vengan, vamos a andar juntos La casa está metido eh, ahí viene el gas, viene el gas, metámoslo, metámoslo Ahí ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿A dónde están? Ahí lo vi, ahí están ve Vamos, vamos, vamos Vengan, vengan 2 y 2 Eso, eso, quedan 2 Quedan 2 Quedan 2 Quedan 2 ¡Eso! Tres 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 ¡Suscríbete al canal!